Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy María Fe Saldaña manda lejos a Yosimar Se cansó, la ex pareja de Yosimar, María Fe Saldaña, parece que se habría hartado del salsero según imágenes de Amor y Fuego El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre lanzó el adelanto de este lunes en donde María Fe Saldaña fue grabada sin que se diera cuenta por una persona mientras hablaba con alguien A la joven quien hoy espera un bebé de Yosimar, se le escucha la promesa que le habría hecho el salsero Yosimar desde los Estados Unidos Sin embargo, María Fe Saldaña no lo habría mandado lejos a Yosimar, asegurando que no habrá boda Veamos a continuación las fuertes declaraciones de María Fe Saldaña Él dice que va a venir a Estados Unidos a casarse conmigo, yo no sé con quién se va a casar con mi alma porque yo no voy a casar conmigo ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de María Fe Saldaña? ¿Yosimar le habrá prometido casarse? ¿Realmente María Fe Saldaña no se casará con Yosimar? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más, bye bye